En mi barrio pecan En mi barrio pecan En mi barrio pecan El hambre gana el sueño desde muy temprano Por eso hay padres con el sueño americano El hijo esta perdiendo el sueño con un arma en mano Temiendo a que le den sueño eterno como al hermano No molestes a mujeres en mi zona Que si son ajenas no te lo perdona Nunca lleves a mujeres en un taxi que no sabes Si el que va conduciendo termina siendo arfona Allá afuera hay de sobra para que venga aquí Un cabrón a hablar de obras para que le den kill Allá hay manes en la droga hasta que llega a su fin Que parecen maratona viviendo en Medellín Bendita mi madre y bendito mi papá Bendita sea su luz como lo escribió Maná Bendita sean las libretas Y que alguien más bendiga al barrio que es de marea y meca En mi barrio pecan En mi barrio pecan En mi barrio pecan Que buscan respuestas pero sin Siri No se los dijo mamá Lo vieron por la ventana Y reafirmaron sus ideas con novelas colombianas El producto en la bolsa y en la cara sonrisa falsa El dinero en la otra, el nudo en la garganta El arma en la cintura, el gatillo puesto en el dedo La descargan con valor pero la cargan por miedo Siendo los hijos bastardos De una nación que les entregó la nada Y nada de educación No preguntes por los puntos en la escuela En un sitio que tiene tres puntos por cada escuela Ignorancia, pobreza, miedo fue la receta Para el que no tuvo cuna pero terminó en cuneta Bendita sean las libretas Que han salvado a varios de ser otra veladora en la banqueta En mi barrio pecan En mi barrio pecan En mi barrio pecan Gracias por ver el video.